Hey, un saludo hasta ahí para la unión Para DJ Dan y la industria Las mix De parte de los impredecibles Hey, Chile Big Money No se te olvide Usin Productions La Nueva Era Tú me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady vamos pa' la cama a gozar Tú me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady yo sé que tú Tú me amaras Yo te miro caminar No se que va a pasar Batido como un animal Con tu sexy caminar En la cama vamos a parar yo No se que va a pasar Imagínalo Yo quiero llevarte al cielo Si me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady vamos pa' la cama a gozar Tú me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady yo sé que tú me amaras I love you baby I love you baby Cuando no te veo yo me pongo crazy My space my lady Y al loco de ella me pongo crazy Yo espero que tú vuelvas a mí Y poderte hacerte feliz Sin ti yo no podría vivir Tú eres mi razón de existir Excepto me vuelves loco Imagino cuando yo te toco Por tu estoy quedando loco Poco a poco Y poco a poco My Tú me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady vamos pa' la cama a gozar Tú me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady yo sé que tú me amaras Girl tú eres mi top model Yo quiero ganarme ese Nobel Y en la disco hacer tuyo estoy Con este boom que todos lo oyen Para que sientas satisfacción Y en la cama darte la acción No tenemos comparación Que te daré mucha protección Tú me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady vamos pa' la cama a gozar Tú me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady yo sé que tú me amaras Yo te miro caminar No sé qué va a pasar A ti yo como un animal Con tu sexy caminar En la cama vamos a parar yo No sé qué va a pasar Imagínalo Yo quiero llevarte al cielo Sexy Lady me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady vamos pa' la cama a gozar Me vuelves loco Por tu forma de bailar Sexy Lady yo sé que tú me amaras T-Leo Big Rani Family Records Productions Es algo impredecible Y pa' el maestro DJ Klaus Calle pero con elegancia Humildemente De la tarima a la cima Family Records Productions Productions La Nueva Era 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 Gracias por ver el video.